¡Sobet Edelvigia de parte de Carmelo con el tema de la autoridad de la sierra, alejate de mí! Un saludo a través del Facebook, que dice que cuando hay clases, espero me puedan responder a través del Face, mi nombre es Manuel. Gracias Manuel, saludos para ti también. Ponga la canción de los rehenes, se llama Limusnero del Bomor para Jesús que se encuentra en la patria. Para su cena de parte de su rehenes que se encuentra en Magdalena, saludame a mi novia, Timotea Ruiz, en San Antonio de Arana, de parte de Benjamín Jiménez, en San José Cieneguilla. Para Verónica que cumple, que está estudiando, para Vero que está estudiando en San José del Pacífico, de parte de un admirador que estudia en el tercer grado de secundaria. Muy buenos días, saludamos a José Manuel que trabaja en el agua, y dile que lo quiero muchísimo de parte de Jenny. El tema de par de anillos, espero que me lo puedas poner, dime la letra S. S, ahí está, por farise. Para la familia Ambrosio Velázquez que nos sintoniza en San Vicente, en Oxicha, compláceme con la canción. Tengo que todo y saludos para ustedes, para mi mami la señora Margarita, Margarita Valencia, que dice Macagüitero, Santo Domingo de Morelos. Para Pedro, en Santa María Gomenula, de parte de aquí, que lo quiere muchísimo con la canción de Veroz. Un beso al viento para mi novio.